Música Yo necesitaba un abogado porque me encontraron manejando borracho. Esta comunicación con la oficina me hizo sentir fantástico porque respondían todas mis preguntas. Cuando yo preguntaba y toda la ayuda que necesitaba se preocupaban por mí. La comunicación con mi abogado estuvo fantástica, él se preocupaba por mí y me llamaba. Cuando yo viniera, que me apurara, que estuviera yo pendiente, que no hiciera nada estúpido, que estuviera bien. Me quería ayudar y lo hizo. Sí, me gustó el resultado, muy fantástico, me ayudó fantásticamente. No me dieron un DUI, me dieron reckless driving y el resultado fue fantástico. No voy a perder DACA ni nada. Claro, a cualquiera, a mi familia, a mis amigos, es un gran abogado. Gracias por todo y por la ayuda que me dio. Gracias. 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 Gracias.